Hola, estuvimos conversando también con señores que se dedican a la venta de apis y comidas de aquellos sectores que ven en los sitios de apis donde le faltan y comidas con el plato paseño que es tradicional en estas fichas. Vamos con la noche. Así es, querida población, no puede faltar el tradicional api, también el tojorí, así mismo con buñuelitos y pastelitos porque después de hacer el arduo trabajo de conseguir nuestros sueños venimos a disfrutar de ese apisito. Bueno, nosotros preparamos el rico api ya desde la harinita de api que hacemos remojar el día antes para que todo su agridulce que tiene el api para que vaya eliminándose. Entonces luego lo preparamos al día siguiente con canela, clavo de olor, naranja y le ponemos limón. Nuestros deliciosos pasteles lo hacemos con harina, azúcar, bicarbonato, manteca, sal, ya les dije azúcar y queso criollo o también podríamos comprar el chaque. ¿Sobre todo debe ser mucho cariño? Desde luego que lo hacemos con mucho cariño, siempre recordando, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, mi suegra es la que nos ha enseñado, doña Cristina Martínez de Calderón, que ya está en el cielo hace 17 años. Yo le agradezco mucho, ¿no?, a mi suegra por haberme inculcado esto y así mismo mi esposo es el que hace los pasteles, José Luis Calderón. Un plato típico de La Paz, por ejemplo, y sobre todo en la fiesta de la recita, es el plato paseño. ¿Cómo está preparado el paseño y qué consiste? Papá, choclo, haba, carne, queso y su llagua. ¿Nógicamente también está agotando carne? Sí. Yo le hice plato paseño porque no se va a caer. Dígame, ¿cómo es la receta? ¿Hace usted su día antes? ¿Los chocitos? ¿No lo hacemos con aquí hablando? Hay que lavarlo bien, luego prepararlo. Un día antes vamos a comprar y luego preparamos. Hacemos cocer la haba aparte, la papa aparte, el choclo aparte. ¿Sí? Ese día es el que se consume ese plato. ¿Sí? Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.